Categoría y calidad Producción es la voz de los Andes Autoridad en Volcán Y ahora con la orquesta San Andrés de Pampas, chicos Desde la provincia de Recuay, departamento de Ancash ¡Vamos, Calixto, Padilla, Capsha! ¡Eso, eso, 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 eso! Estilo y elegancia ¿Qué dicen los hermanos Rodríguez Soto? César, Delfina, Agustín, Marín, Claudio, Raúl Tú también, Hugo, Sonia y Nilton ¡Ah, Chaya! ¡Qué bonito, qué bonito! Y así recorremos las provincias de Ollón Cajatambo y Guaura ¡Toma! Para bailar, para gozar Así, así, todas las noches, todas las noches ¡Uepa! Doctor Raúl Rodríguez Y esposa María Ramírez ¡Esta vueltecita! Doctor Agustín Rodríguez Y esposa Leonor Solís ¡Marín Rodríguez y esposa Josefina! ¡Y la familia María! ¡Como bailan, como gozan! ¡Como bailan, como gozan! ¡Como bailan, como gozan! ¡Je, jey! ¡Ay!